Me cago en la puta Yo me quiero pegarme un tiro en la... Pero que joder eres Ok Eh... Vale A ver si cuando sois un normal sois un normal O sea, quiero decir, no... No tiene más Me falta la lápiz A ver... A ver la diferencia, eh Voy... Vas a flipar A ver... A ver... A ver... Como se puede romper A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Esto sí, tío Esto sí, tío O sea, lo que antes estaba tardando Cuatro años y medio Ahora lo voy a hacer en cinco minutos Sí, o sea, en lo que En lo que antes un carbón duraba mucho Pero te iba dando en 60 De energía Este mira cómo sube He crecido un millón En los 20 minutos Bueno, en la media hora Que llevo de directo Un millón Pues hombre, con paras y... Ah... 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 Ah Ah... Ah... Vale Creo que termine ya las viviendas Para que puedan hacer un nuevo niño Tío Ah bueno Y aparte de que esto ya de por si Crea una carga de un millón Directamente Es muchísimo más Que los 500.000 Que podía guardar el otro El otro era lento Ahora lo que quiero comprobar Es con el bambú Que los Gracias por ver el video. Y esto. Vale, vamos a ir viendo. Vale, vamos a ir viendo. Vale, vamos a ir viendo. Vale, el mejor combustible sigue siendo... Pero sin ninguna duda el carbón vegetal. Vale. 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 ¿Dónde es? ¡Qué guay! Muérete ¡Qué pena! Se ha muerto ¡Qué guay! Vale, vamos a seguir un ratete con esto Me estoy quedando frito En verdad es lo que mola, tío El estar todo el rato Entretenido O sea, todo el rato tienes algo que hacer Todo el rato tienes números Todo el rato tienes cosas Todo el rato te piden Cosas nuevas Todo el rato de repente tienes un proyecto nuevo ¿Sabes? ¿Sabes? Vale, vale Yo puedo ayudarte con eso No te lleves nada, eh Ah Yo por eso también me estoy dando un descansito, tío De juegos de historia Porque siento que me he estado quemando Mucho repitiendo cosas Y cuando vuelva quiero volver Quiero volver fuerte Quiero no estar cansado No No ¿Qué pasa? Por eso digo, por eso digo No sé, aparte, ya ha dado tiempo, tío, que queriendo jugar Minecraft, sin más Labure A ver cómo está la casa por dentro, tío Ha creado escaleras, pero no ha creado cómo llegar Dale A ver, que el COVID es real, creo que lo llevamos sabiendo desde 2020, ¿no? ¿A dónde tan guapo? Oye, el tiempo es el que estaba todo en casa ¿Qué pasa? ¿El confinamiento? ¿Qué pasa con eso? Mira cómo labura Un laburante Un chambeador No me sé más palabras aparte de trabajador, pero esa es la clásica ¿Hay un server? No, este es una... ¡Me muero! ¡Eh, eh, eh! ¿Tú que no... ¿Cómo que no llegas? ¿A dónde no llegas? Eso Eso y lo de... Buscando un sitio para una casa Eso, eso no lo he entendido Ah, vale Bueno, ¿sabes lo gracioso?